Domingo 27 de junio de 1976, el vuelo 139 de la aerolínea Air France salió de Tel Aviv con destino final a París. El avión hizo escala en Atenas, donde abordaron más pasajeros. Lo que nadie sospechó es que entre los pasajeros recién abordados se encontraban cuatro terroristas, de los cuales dos eran parte de la facción de células revolucionarias alemanas y el resto pertenecían al Frente Popular para la Liberación de Palestina. Al poco tiempo del despegue, los terroristas revelaron su plan de acción y obligaron a que el piloto desviara el avión. Se dirigieron a Benghazi, Libia, en donde solo permanecieron siete horas para cargar combustible. Posteriormente, emprendieron el vuelo hacia Uganda. Durante el agonizante trayecto, todos los pasajeros a bordo se vieron obligados a entregar sus pasaportes y documentos de identificación. Finalmente, a las 3.30 de la tarde del 28 de junio, el avión aterrizó en el aeropuerto internacional de Entebbe. Una gran pesadilla estaba por comenzar. Con la ayuda de otros cuatro terroristas que se sumaron al secuestro, los rehenes fueron descendidos del avión y llevados a la terminal del aeropuerto. El presidente de Uganda, Idy Amindada, colaboró con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, prestando el espacio para realizar el atentado. Así como también puso a disposición de los maleantes a sus propios militares. Fue así como decenas de soldados ugandeses ayudaron en el resguardo de los secuestrados. La petición de los terroristas no tardó en dejarse escuchar. Pedían 5 millones de dólares por concepto de rescate, aunado a la liberación de 53 palestinos prisioneros. 40 de ellos se encontraban en cárceles israelíes y el resto en prisiones de Suiza, Kenia, Francia y Alemania. En Israel, la ambiciosa petición dividió a la opinión pública, sobre todo dentro de las más altas entidades gubernamentales. Baruch Barlev, un oficial retirado de las fuerzas de defensa israelí y conocido de Idy Amin, trató de persuadir al presidente ugandés de entregar a los rehenes. Lo seducía con la idea de que se convertiría en un héroe mundial si lo hacía. Pero las conversaciones telefónicas, así como cualquier tipo de negociación diplomática, simplemente fallaron. Mientras tanto, los días en cautiverio tuvieron importantes movimientos. Una mujer de 75 años llamada Dora Block fue trasladada al hospital Múlago, en Kampala, pues su salud se comenzó a ver severamente afectada. Su separación del resto del grupo determinó para ella un distinto futuro. Los perpetradores del atentado separaron a los rehenes judíos o israelís del resto de los pasajeros. Era un momento en el que la nacionalidad o el apellido determinarían cada destino. Las personas que no tenían nacionalidad israelí y que no eran de religión judía fueron liberados. Un avión llegó para poner a 47 seres humanos a salvo. Una segunda liberación sucedió después, otorgándole la libertad a 101 personas más. Esta inesperada, pero valiosa oportunidad provocó una gran historia de valentía y humanidad. Se trata del comandante de vuelo, el piloto Michel Bacos, quien a pesar de tener la oportunidad para irse, decidió no hacerlo, pues no le pareció correcto marcharse dejando atrás a parte de sus pasajeros. Frente a la mirada conmovida de los rehenes, el resto de la tripulación también decidió quedarse. Fue una impactante muestra de solidaridad, en una terminal desbordada de miedo, dolor y angustiosa A pesar de que 106 personas continuaron como rehenes, la liberación de los 148 pasajeros tuvo grandes alcances, pues además de lograr salvar sus propias vidas, ayudaron a salvar la vida de los que permanecieron secuestrados, ya que los pasajeros liberados fueron entrevistados por miembros de las fuerzas de defensa israelíes y por el Mossad. De estas exhaustivas entrevistas, se obtuvieron detalladas descripciones de los terroristas, las cuales dieron como resultado valiosos retratos hablados. La información recaudada provocó que la propuesta de hacer un rescate sorpresa tomara más fuerza, esto sumado al hecho de que el edificio en el aeropuerto de Uganda fue construido por una compañía israelí que proporcionó datos esenciales para hacer más seguro el ataque. Rápidamente, se construyó una réplica de la terminal, en donde los comandos israelíes ensayaron con cronómetro en mano la arriesgada operación que estaba por iniciar. La presión aumentaba, los terroristas amenazaban con matar rehenes de no ver sus peticiones otorgadas. Pusieron como fecha límite el 1 de julio. Los israelíes aceptaron negociar con la condición de que se concedieran tres días más. Los terroristas aceptaron, y mientras tanto, las autoridades israelíes se sumergieron en debates interminables. Finalmente, el 3 de julio fue aprobada la misión de ataque. El panorama era incierto, pues era nada más y nada menos que 106 vidas en juego. La misión recibió el nombre de Operación Relámpago, haciendo alusión a la rapidez con la que ésta debía llevarse a cabo. No había más tiempo para planear. Los comandantes Yehutiel Adam y Dan Shombron quedaron al mando. Era un extraordinario comando unificado con la convicción de 100 soldados admirablemente preparados. La misión comenzó. Cuatro aviones de transporte militar Hércules despegaron. Durante los 4.510 kilómetros de recorrido, los aviones volaron bajo para no ser detectados por ningún radar de los países enemigos por los que sobrevolaron. Finalmente, el 3 de julio, el primer avión israelí tocó tierra ugandesa alrededor de la una de la mañana de la hora local. Aterrizó sin encender sus luces, con la intención de no llamar la atención de los oficiales en la torre de control. Del imponente avión, se desplegó un coche Mercedes-Benz negro y dos camionetas. Dichos automóviles eran los que usaba el presidente Amin y su equipo de seguridad. Y ese era precisamente el disfraz que los agentes israelíes pretendían utilizar. Sin embargo, los israelíes desconocían que el presidente Amin había cambiado su coche negro por un auto del mismo modelo, pero en color blanco. La equivocación fue detectada por dos guardias ugandeses, quienes iniciaron un intercambio de disparos. El tropiezo no pasó a mayores y los guardias fueron neutralizados. Pero este percance aceleró el plan de acción, y sin más tiempo que perder, los soldados irrumpieron en el edificio. Estaban por comenzar los segundos más decisivos. Así pues, comenzó la lluvia de balas. Los israelíes gritaban a los rehenes que se mantuvieran en el suelo mientras buscaban a los terroristas con la mirada. En medio de la confusión, un joven francés de 19 años llamado Jacques Maimony se puso de pie y fue confundido con un terrorista, por lo que fue herido de muerte por un soldado israelí. No fue el único. Pasko Cohen, de 52 años, e Ida Barochovic, de 56, murieron en el intercambio de balas. Los comandos israelíes se apresuraron a sacar a los rehenes para conducirlos al avión. Pero una tormenta de balas mortales, procedentes de las alturas de la torre de control, comenzó. Los israelíes respondieron y, finalmente, los secuestrados lograron subir al avión. Mientras la terminal del austero aeropuerto se convertía en un campo de batalla, los refuerzos israelíes realizaban importantes tareas, como recargar de combustible los aviones con los que emprenderían el regreso, bombardear la fuerza aérea ugandesa para impedir un contraataque, vigilar en zonas más alejadas que nada ni nadie interfiriera con la misión de rescate y proporcionar a las 106 personas la necesaria ayuda para dirigirse al avión de la manera más segura. El resultado fue asombroso. 103 de los 106 rehenes fueron exitosamente rescatados. Alrededor de 35 soldados ugandeses y la totalidad de los terroristas fueron abatidos dentro y fuera del edificio. 11 aviones de la Fuerza Aérea de Uganda también fueron destruidos. Pero quizá uno de los datos que más causó orgullo es que la operación tuvo una duración de nada más y nada menos que 53 minutos. Cuando la misión estaba a punto de culminar, el comandante Jonathan Netanyahu, hermano del primer ministro Benjamín Netanyahu, recibió un disparo mortal. Falleció en el avión mientras volaba de regreso a Israel. Su familia ya no pudo elogiarle el éxito de su valentía, pero un país entero lo hizo, llamándole a este episodio operación Jonathan. El aeropuerto de Israel se convirtió en un espectáculo de júbilo, alivio y fiesta. El mundo quedó sorprendido, pues de la manera más admirable, 103 rehenes fueron arrancados de las garras del terrorismo. Dora Block, la mujer de 75 años que había sido trasladada al hospital, no corrió con la misma suerte, pues fue asesinada por militares de Amín días después del rescate. Al poco tiempo se produjeron películas, documentales y libros. Pero el mejor registro del acontecido quedó archivado en la memoria del pueblo judío. Un pueblo que una vez más en su historia demostró que la vida merece ser defendida. Tal como lo dijo Jaim Herzog, el entonces embajador de Israel, en la Organización de las Naciones Unidas. Estamos orgullosos, no solo porque hemos salvado la vida de más de 100 personas inocentes, sino también por el significado de nuestro acto para la causa de la libertad humana. Gracias.